Compañeros de El Paso Freight, una vez más nos encontramos aquí para comunicarles los resultados del mes de agosto respecto a la seguridad en carretera, respecto a las inspecciones que recibimos. Al igual que el mes pasado, tuvimos un excelente mes y eso me da mucho gusto y a continuación les voy a decir en qué consistieron o cuáles fueron las áreas en donde se recibieron Warnings durante este mes de agosto. Tuvimos un total de 10 Warnings, dos de ellos relacionados con frenos, tres por las cargas mal amarradas, dos por equipo mal amarrado, esto se refiere al equipo como por ejemplo los barrotes que en ocasiones no van bien amarrados en la plana. Y por último dos Warnings por equipo de amarre en mal estado. Esto normalmente va a tener que ver con los straps o las bandas, ya sea que estén muy dañadas o que tengan por ahí algún corte. Incluso puede también llegarse el caso en el que nos dan un Warnings por una lona que vaya rota. Esos fueron los 10 de mantenimiento. En cuanto a horas de servicio, que es una de las categorías donde más nos hemos enfocado y donde más atención hemos puesto únicamente se recibió un Warnings en el mes. Este Warnings tuvo que ver con un compañero que no llevaba su libro actualizado. Esto es, a la hora de que le hicieron la inspección, probablemente no lo había certificado o no había hecho su registro desde el momento en que empezó a manejar ese día. En cuanto a manejo peligroso, les comento que durante este mes no recibimos ningún Warnings, ninguna observación. Eso me da mucho gusto y eso es muy bueno porque es una de las categorías en las que también nos habíamos visto bastante afectados y el hecho de que no tengamos ningún Warnings durante este mes. Es muy saludable y eso nos ayuda mucho. Esta categoría comprende Warnings o Multas por exceso de velocidad. Warnings porque se va siguiendo muy de cerca al vehículo que viene enfrente de nosotros por ir utilizando el teléfono mientras se va manejando y ese tipo de situaciones es lo que nos causa el manejo peligroso. De nuevo, este mes no se recibió ninguno. Y por último, tenemos la categoría que ellos o que en el sistema se conoce como Driver Fitness, que literalmente lo pudiéramos traducir como chofer saludable. Realmente lo que esta categoría busca es que los choferes o que tan bien calificados están los choferes para manejar un vehículo comercial. En esta área se recibieron un total de 7 Warnings. Seis de ellos fueron por choferes que no pudieron expresarse en el idioma inglés en una inspección o no supieron interpretar los señalamientos de tráfico cuando se les preguntó el oficial. Y uno más por un chofer que de acuerdo a su licencia tenía la restricción de que siempre debía utilizar lentes y a la hora de la inspección no traía sus lentes puestos. Entonces el desobedecer una restricción desde luego es una violación al reglamento del D.O.T. y yo si quisiera detenerme un poco aquí en esta sección o en esta área porque normalmente cada vez estamos recibiendo un promedio de 5 a 6 Warnings por choferes que no hablan inglés. Vamos a empezar a poner más atención. Es un área en la que los vamos a estar empujando para que ustedes desarrollen la habilidad del inglés y esto nos va a ayudar a ambos. Les va a ayudar a ustedes para no recibir multas y a la vez eso nos ayuda para que nosotros no estemos recibiendo una puntuación negativa debido al número de multas. por último quiero comunicarles que durante este mes y me da mucho gusto decirlo también tuvimos un total de 12 inspecciones perfectas. Los primeros son ellos son Juan Rada Juan Andrade Gustavo Rodríguez José Cano Ángel Herrera Jorge Pérez Marco Acosta Benjamín Cordero Irán Cárdenas Miguel Mijares Edgar Roque Manuel Cabanillas Manuel Cabanillas Como pueden ver varios de ellos ya es la segunda o tercera vez que aparecen en este en esta sección de inspecciones perfectas. Muchas felicidades a todos ellos. Como ustedes pudieron ver de nuevo un excelente mes y si quiero recordarles una vez más y lo voy a hacer cada vez que esté frente a la cámara. Recuerden que las inspecciones perfectas, quien la obtenga tiene un derecho, tiene derecho a un bono de 50 dólares. Este, eso es un beneficio que ofrece a la empresa y a varios de ustedes se lo han llevado. Y por último también recordarles, vamos a poner mucha atención y vamos a estar empujando mucho para que ustedes desarrollen el idioma inglés. Esto va a ser un beneficio para ambas partes. Esto en esta ocasión por el mes de agosto y por aquí nos veremos para darles los resultados del mes de septiembre que espero sean tan buenos o mejores de lo que han sido estos dos últimos meses. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.